equipar, ahí está, ahora sí me siento poderoso ahora sí me siento poderoso, bueno debo decir que de trigger uno me impresiona porque me devolvió mi cuenta, está muy bonito, ¿qué tal si jugamos la arena de Haunted Graviar, güey, ¿sí? ¿nos aventamos un Haunted Graviar, güey? mira que ni mis scores aparecen ahí, arrepa se va y se viene con la vieja el pozole, güey andamos finos ¿qué es esto, güey? 240 para desbloquear bueno me parece bien me parece bien vamos al cementerio, güey, ya que estamos aquí, güey ¡ah, qué bonito, güey! ¿qué es esto? comprar ¿quién porón? ¡ah! 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 ¡quítate! 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 ¡ah! 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 ¡la verga! me asusté ¡pero si estabas muerto, mamón! ya ven, este día trigger sí es de miedo, güey no mamadas tengo miedo, güey lo que me gusta de este mapa es que me siento como en Resident Evil ¿sí? tengo que estar más pendiente al mapa, güey soy tan acostumbrado soy tan acostumbrado a que me aparezca la marca roja del zombie que que ya no me volteo, güey bueno ¡ah! ¡ah! ¡tres las perras! tengo pato 2 pero aquí sí puedes comprar balas, ¿eh? la voz suculenta del Kyle exquisito déjame explorar el mapa, güey por aquí hay una subida esta es la zona principal, güey donde es donde es probablemente ¿qué es esto? damage booster por 300 pero tengo 50 nomás, güey checa el mapa, dog checa el mapa recarga suculenta no me gusta que esté buggeado el que esté buggeado el juego pero se juega, güey se puede jugar, güey no me quejo un poquito errático el Kyle, güey muchas drogas, güey bueno yo esta fue la primera ronda y ya me dieron una rastra ¡jajaja! ¡ay! te dan tiempo, mamón, ¿eh? para que puedas hacer tus babosadas y comprar municiones ¡ay! este está muy bueno ¿qué había para acá entonces, güey? no sé me gana el morbo ¡ah! comprar puntos de vida ¡sip! comprar puntos de vida ¡hágase pañal, señora! ¡hágase pañal, señora! me conviene más matarlos que despertarse en la cabeza ¡uy! me gusta mucho la idea de la cripta, güey lo chido de tener un Opsheimer es que puedes jugar otra vez esto, güey y pensar que es la primera vez que lo juegas, güey me gusta mucho, güey está muy bonito, güey o sea que puedes campear tanto arriba como abajo ¡entra! le tengo pa' todos ¡jajaja! el bailecito suculento bien, me gusta ojo con los bugsitos, papá tenemos bugs para repartir es raro ver bugs visuales así, güey antes en The Trigger 2, güey había un chingo pero ahora ya que sí no hay, güey aquí nos acercamos lo que era al The Trigger de antes hola, guapo eh, me quedó un disparo no, me quedan más disparos ¡entranle, perros! lamento, gente, que el juego se vea así de bugueado pero así es como está, güey ¿sí? bueno, tenemos ametralladora bueno, esa fue la ronda 2 fue bastante simple la primera sí me dio mello y aquí es lo mismo pero está escrito al revés bueno, no tengo miedo no tengo miedo pero me voy a quedar en la cripta, güey siento que aquí abajo me jalan menos las patas arriba siento que me van a matar, güey policía mientras disparen a la altura de la cabeza no los puedo matar, güey más bonito me gusta mucho el sonido todo siniestro y perturbador que tiene el juego si metieran este mapa, güey o sea, este mapa de cementerio, güey de Trigger 2, güey para Halloween, güey estaría bien perrón, güey o sea, no como arena ¿ok? no como arena no, no, no el puro mapa, güey ¿sí? que le pusieran que le pusieran misiones o algo así, güey estaría muy bonito, güey o sea, todo el mundo estaría jugando aquí, güey ojo ya están saliendo los que corren bueno, salen salen los que corren a la ronda 3 muy bien 180 pesos muy bien bueno, me da chance de turistir un poquito puedo comprar balas balas aquí y un un bus de daño qué raro me apareció que tenía uno enfrente pero en realidad estaba arriba de mí, güey de Trigger Troll, güey que no salen zombies de aquí atrás o qué pedo pues casi no no, cuando salga el militar me, me, me ¡ah! qué mamón eres, güey cuando salga el militar me va a dar en mi madre, güey pinche militar castroso yo, ese Mauricio sí da miedo para que vean, güey otra cosa que me gusta es que aquí Kyle es medio autosuficiente o sea que cuando te quedas sin balas de un arma usualmente tienes del otro, güey lo único que tienes que hacer es matar, güey o sea si gastas balas muy a lo tonto, güey sí puedes sufrir, güey me acuerdo cuando el blindador estaba chingui chingue dice el militar es Benicio me sacó de mi afekafarmin el pinche policía me voy a curar banda me voy a curar tengo 800 pesos me voy a curar gracias ah, no te moriste perro el Mauricio en The Trigger 2 tranquilo dice Jonathan Flores me ve desde España ¿qué anda haciendo en España, güey? el Johan qué pedo tremendo Misterión ¿cómo estás, Misterión? fucka dice ese poli escupe bolito me corro dice Lester entro en la perra ¿quién quiere? ¿quién quiere un pedacito del panda? entro me marca que hay uno arriba, güey bueno, me marca que tengo uno a un lado pero en realidad está arriba, güey el radar uy, qué trollí ay, Madfinger lo único que tenías que hacer era pasar este mapa a The Trigger 2, güey era lo único que tenías que hacer hola, guapo ojo se bogea se bogea a la madre ¿y este qué? venga, su madre ¿y este qué? ¿y este qué? auxilio banda, banda ¿y este quién es? oh, no también escupe también escupe oh, hijo de su pinche madre banda, ¿quién es este? ¿quién lo invitó? banda, ¿y este quién es? ¿y este quién es? banda, 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 banda ¿y este quién por un gays, güey? hey, hágase para allá hágase para allá güey, güey no se muere se murió y me dio cámara lenta gratis me dio cámara lenta gratis bueno, bueno, bueno gracias, gracias oh, hijo de su pinche madre lo que aguanta el concho de su madre, güey wow, qué rico Matrix qué rico Matrix perfecto ¿qué? no me des que hay otro no, güey son dos banda, auxilio ¿quién lo invitó? ¿quién invitó a este güey? ¿qué, qué, qué, qué? eh, güey pensé que estabas arriba, mon pensé que estabas arriba banda, 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 banda ¿quién lo invitó a este concho de su madre? no anden invitando no anden invitando eh se teletransportaron de mí, güey oh, hijo de su pinche madre, cabrón Matrix Matrix ok, ese sí me paniqueó voy a ir a comprar balas, güey voy a ir a comprar balas me hace falta, güey ¿dónde andas, perra? que no te voy a ladrar ya te vi ven bonito ven en los huevos ¿cuánto cuesta las balas? 35 están baratísimas, mamón están baratísimas las balas, güey tengo 1800, güey tengo 1800 me voy a ir a curar de puro coraje, güey ay, no los enemigos son más fuertes dice o sea que se van a poner peor o sea que los pinches zombies se van a poner peor todavía ay, Dios ay, pedo chéveros a todos jamás no me traigan al blindado ¿tengo uno atrás, güey? ahora sí tengo que fijarme, güey si vienen atrás, güey porque ya no me creo de que estén arriba de mí, güey ay, como ay, no le perro a mimir uy, me dejó feria here comes the money money, 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 money por lo que veo es buena idea quedarse campeando abajo, güey arriba está muy sangriento hijo, su pinche madre está arriba de mí el zombie, güey ya ven, güey o sea, yo bien paniqueado porque pensé que el zombie venía atrás de mí, güey está arriba, güey pinche radar, güey el baile del troleo ¿qué eres tú? ¿qué eres tú? vamos a subir pero este daño o sea, ¿este daño es permanente? ¿o se quita, güey? bueno añadido power up bueno, creo que yo creo que a lo mejor sí es por tiempo limitado, güey creo ah, no, no, no me aparece como un perk ok ok, ok ya lo vi apareció ya a la derecha, güey ahí en un icono amarillo, güey abajo de las bombas entonces yo lo puedo activar cuando yo quiera y no me van a vender otro hasta que me lo consuma ok, está bien me va a servir para cuando venga gordis, güey todo bien todo bonito me gusta el mapa entrele siento que está muy bonito el mapa, güey siento que le debieron haber aprovechado más y traerlo de Trigger 2 o sea, no como fanboy de decir uy, es que se debieron haber metido más más contenido no, no o sea, siento que este mapa está muy bien, güey o sea, está chiquito hasta cierto punto ok o sea, tiene las criptas lo cual le pudieron haber expandido más como en la campaña de África que había unas unas ruinas egipcias o algo así, güey o sea, siento que le pudieron haber exprimido un poquito más a este lugar, güey la magia buster ha expirado ¿qué? o sea, que sí estaba activado eso bueno ok parece que sí estaba parece que sí estaba activado, banda lo curioso es que el pinche gordo no salió, güey cuando tenía el booster, güey le sacó, güey le tuvo miedo, güey ¿qué haces tú? ¿qué quieren? o sea ya están empezando a correr los zombies ya está empezando a agarrar vuelo esto lo bueno es que los calabazos de Halloween hacen el paro, güey los puedes matar más fácil ah, fallaste yo, tiró un golpe y no me pegó, güey en día trigger ni siquiera tiran un golpe güey, te pegan, güey es como, ¿qué pedo? aquí puedo comprar vida ok está bien me pregunto si aumenta de precio conforme la voy comprando, güey ese güey tira una pelota tan grandota, güey que ni su cabeza, güey su pinche cabeza más chiquita que la chinta, güey muy bien tuvo chida la ronda me voy a curar, güey me voy a curar y me voy a quedar arriba vamos a jugar una ronda arriba, güey a 26 está muy está muy barata la curación aquí, güey me pregunto si aumenta el precio conforme más lastimado estés, güey hola veo hombre gordito mamey aquí arriba tres puntos a la izquierda ya los vi ok todo bien ¿qué eres tú? estás viendo que tres en fila no me pudieron hacer nada vienes tú solo, güey es como que ¿qué te hace pensar que tú sí me vas a ¿y tú de dónde saliste, güey? hombres macizos en vivo me aparece que está aquí, güey pero está abajo, mamón pinche mapa me trolea, güey el radar, perdón me gusta cómo se buggeó, güey me dio chanza de alejarme para recargar ok, eso a mí está abajo no está tan complicado sobrevivir aquí yo pensé que iba a estar más difícil supongo que más difícil a borrondas altas, ¿no? creo porque no se ve tanto o sea, no se ve tan tan difícil, güey o sea la curva de dificultad o sea, en The Trigger 2 la pinche dificultad sube de putazo, güey o sea, para la ronda 4 ya los pinches zombies son cosas serias, güey aquí yo voy a la ronda 9 y no pasa, güey qué pedo entonces 10 rondas nos aventamos, güey ok, última ronda, banda vamos a ir con la escopeta un ratito voy a comprar esto Speed Booster ojo es como una caja bueno, es como unas sodas, güey sí oh aquí viene Gordis aquí viene Gordis aquí viene Don Mamey ok me gusta me gusta entrale cómo la juegas no vamos a alcanzar, güey ya no te tengo miedo ahora camino bien recio, güey ya no me pegas, güey ya no me alcanzas, güey estás muy gordo estás muy gordo, güey la Matrix la Matrix la Matrix, perros el Ultra Instinto no sé, ya no se me ocurrió nada el Ultra Instinto écheme 16 zombies más perros me mareo un poco esa temblorina que le pega al Kyle, güey cuando camina, güey está parpadeando el icono, güey de la velocidad creo que se me va a acabar, güey aquí viene el otro man yo no sé quién chingados es usted pero fuera de mi césped fuera de mi césped soy el Nevercrack delicioso yo got tres casino chips muy bien, güey bueno, diez rondas fueron muy buenas fueron muy buenas diez rondas, papá me pregunto si me voy a llevar ese dinero, güey que tengo ahí o solamente es dinero de la arena bueno, lo averiguaremos si me salgo ¿me quitan el dinero, güey? si le pongo éxito bueno vamos a dejar que me maten los zombies, güey vamos a dejar que me maten los zombies porque siento que si me salgo, güey no me van a dar mi dinero, güey matenme perros entrenle hay cena para todos oye tienes algo escrito en la espalda déjame ver qué es bueno you did creo que ese güey tenía algo escrito en la espalda o solo eran texturas mal cargadas no sé muy bien aquí estadísticas 57% de Fira Rat te acuraste, güey me pegaron 206% me encontré dinero no he encontrado 90% ah, cabrón ¿a poco había un cofrecito oculto ahí, güey? según esto había un cofre, güey ¿alguien me dice dónde estaba? ¿el maletín? desintegración qué chingados es una desintegración, güey bueno subí nivel, güey jugando a la arena me gusta vamos a jugar al casino guau uy, dinero gracias me lo merezco no bueno estuvo chido, gente estuvo chido jugar arena me gustó estaba está entretenido muy bonito ¿qué les pareció, güey? ¿sí? ¿qué les pareció? la motosierra y la brain mill dicen Uriel David corre Corea, güey no Correa Corea Castro, güey ¿cómo estás, Baki? bienvenido las manos del jugador dicen desintegración es cuando matas a los homies con la motosierra ¿a chingados? ¿en serio? saludos dicen ¿cómo andas, güey? pinche vaci mamado en el día de Trigger 1 no hay más cuerpo a cuerpo no te quitan el dinero no hay pedo, güey Doc, ¿es jugando Resident Evil 6? sí, sí, lo jugué, bro Doc, se me buguea la motosierra en el día de Trigger a todos, güey está bien bugueada la pinche de la motosierra bueno, gente dos horas de stream muy buenas dos horas de stream estuvieron chiquitas estuvieron recias pobre, que él estaba paralítico dice el ghost chiquito este ghost chiquito estuvo bien, gente estuvo interesante hacía mucho yo nunca pensé que me fueran a regresar a mi cuenta de Trigger, güey porque se acordarán de que lo intenté y no me la dieron y de repente abrí este juego y ya tenía mi cuenta fue muy extraño se mamó es el mini warfare ayer el pizza de Trigger me jaló para abajo y yo te caíste del mapa sale pasar, güey el Uriel dice que ahora tiene 20 años pinche Uriel, güey estás mamado ¿cuándo tu stream? ahí veremos, bro ahí veremos la verdad ¿por qué no juegas un killet? si lo juego, güey nada más que nunca lo subo porque a nadie le importa al pinche un killet ¿cuándo va a ser stream? dice mañana supongo no sé ¿León o Joe? me gusta más Leon, güey me gusta más Leon porque soy de la vieja escuela ok sorry soy fanboy, güey soy fanboy ¿bien? voy a ir